Ella fue mi amor primero, la conocí en la zona roja y en Palermo, Buenos Aires Creo que gasté más de mil pesos y un gravoso escocés para que fingiera amarme El revolcón fue asesino, vino a Moscó que en el tablón de algún motel como testigo Me dijo yo soy de la Rioja, del viejo continente, su nombre era Sonia La ingrata que me usó, la ingrata que jugó, se aprovechó de todo y me dejó sin corazón La ingrata que jugó, la ingrata que me usó, se aprovechó de todo y me dejó sin corazón Por eso hoy canto y este tango en su memoria, no supe más de ella, dicen que andé en Madrid Por eso hoy canto y este tango, por ti Sonia, y si un día lo escuchas, acuérdate de mí Sonia Ay mi Sonia Si escuchas este tango, que con sangre lo canto, acuérdate de mí Sonia Sonia Ay mi Sonia Sonia Si escuchas este tango, que con sangre lo canto, acuérdate de mí Sonia Sonia Sonia